Hola, hola, bienvenidos al episodio número 3 en vivo, llámalo como quieras. Yo soy Flo. Yo soy Cielo. Yo soy Fercu. Hoy tenemos un invitado especial, se llama Fercu, o sea, se llama Fercu, y ya en realidad nosotras le decimos Fercu. Fercu, que tiene 22 años. Como Taylor 22. ¿Cómo es la música? Sí, así es, correctísimo. Bueno, y antes de empezar a hablar bien de todo lo que vamos a hablar hoy, vamos a hacer un breve resumen de quién es nuestro invitado de hoy. Y le gusta mucho la música. ¿A quién no? Bastante. Un poquito nomás. Un poquito, un poquito mucho. Y suele tocar en bares, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue hasta ahora tu mejor presentación? O sea, que vos decís, hija de mil, me acuerdo de esto y qué gustó. Mi mejor presentación probablemente fue en la Embajada Argentina. ¿Qué? Fue, sí, fue el playback de las almenas, creo. Sí, playback de las almenas, 2019. Y no, la gente bancó a bulto. O sea, la gente fue genial. Cantábamos y la gente, en un momento que nos hizo caernos de la risa a mis amigos y a mí, fue que veíamos una muleta así, volando por el público. ¿En serio? Sí, sí, sí. Fue genial. Fue genial. Él estuvo en el playback del colegio también, pero hace muchísimo. Estuve, pero en el 2016. ¿Cuándo eso no éramos? 16 o 17. Claro, cuando eso no nos conocíamos todavía. No, ni ahí. Sí. Con tu banda. Correcto. Ex-banda. Ex-banda, perdón. Pero llegó a estar en varias bandas y ahora está. Wow, ¿quién sos Harry Styles? No, o sea, no llega a estar en varias bandas. Es como que es una misma banda, pero salió gente y entró gente después. Entonces, ese fue el proceso. Creo que en las bandas siempre es ese mismo proceso, entrar y salir. Hasta que se quedan los dos. Se suele dar, se suele dar. Hasta onda que le encontrás a la gente con la que mejor conectás y es, ok, me siento bien ya estando acá. Claro, claro. Y eso, o sea, pasó algo así. Fundamos la banda con otro artista nacional que ahora está despidiéndose por un tiempito. Y no, se formó la banda, sí. Estuvimos a full ese año cuando se formó la banda. Teníamos tres, cuatro toques a la semana. O sea, nosotros estábamos muy felices y cansados. El comentario. ¿Quién es tu ex banda? ¿Te digo el nombre? ¿Querés? Y se fundó la banda y después este personaje agarró y dijo, yo me mando de solista. Y nos dejó a los otros dos que estábamos en la banda. Entonces, yo le metí a uno más. Y después salió el otro y yo le metí a otro más. Y ahí quedó la banda. Hasta ahora sigue, sigue todo. Todo, sí. Todo sigue como banda con dos de mis mejores amigos. Qué cute. Hasta hoy en día. Ahora estábamos ensayando. ¿En serio? Sí. ¿Qué canción? ¿Cómo suelen elegir toda la lista de las músicas? Ah, sí. ¿Para cada show? Set list. Claro, set list. Depende de cada show. O sea, vamos al caso que estábamos hablando hace rato. El tema de las almenas, por ejemplo. Yo, o sea, queríamos tocar, me acuerdo, un ejemplo en específico. Recordemos las almenas, Campo Alto y esos colegios bastante, bastante, bastante católicos y sobre todo esos dos que son del Opus Dei, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros estábamos ensayando, etcétera, etcétera, preparando el show y queríamos cantar una de Soda. ¿Cómo se llamaba? Voy a ser tu mayordomo y voy a ser el robo de señora bien, no puedo ser tu viola. Trátame suavemente. Esa no es trátame suavemente. Hijo, es verdad. Se me fue el nombre. Iba a decir. Ayuda. Prófugos. Juan, prófugos. ¿Qué? No. Tampoco es prófugos. No, prófugos. No, prófugos es, no. Espera, acá tengo. Bueno, X, esa música. Lo que sí es que queríamos cantar esa y viene alguien que estaba escuchando nuestro ensayo y nos dice en el playback, no pueden cantar esta música y nosotros, ¿por qué? Y claro, quiero ser tu viola. Y era como que claro, no podemos, no podemos irnos a un playback de niñas. No es prófugos. No es prófugos. Siempre seremos prófugos los dos. No, es esa. Bueno, es una música, creo que era una música de una policía de Coca-Cola, ¿verdad? ¿Qué? Sí. No sé. La que está hablando, ¿Fercu o prófugos? No, eso. Es, espera, acá tengo, acá tengo, acá tengo, acá tengo, acá tengo, acá tengo. No, no puede ser, me siento un juego de seducción. Juego de seducción. Queríamos cantar esa y no. Pero así, o sea, evidentemente, por ejemplo, respondiendo a la pregunta, o sea, siguiendo con eso, ahí no podíamos cantar juegos de seducción o ese tipo de músicas. De repente te vas a un bar, me acuerdo en Charles, por ejemplo, una vez me pidieron que no cante reggaetón. Entonces, bueno, sacás todo lo de reggaetón. ¿Cómo cantarías reggaetón acústico? ¿Cuáles son los reggaetones que podés cantar con guitarra? Cualquier reggaetón. ¿En serio? Cualquiera. Sí, o sea, cualquier música, si es rock y todo. Cualquier música podés acustizar también, si querés. ¿En serio? Acapella. Acapella es otra cosa. Y, bueno, ya sé, pero podrías. Bueno, pero depende mucho de la letra también. Sí, o sea, sí, depende también. O sea, eso es lo que te digo. Me acuerdo que Charles una vez me pide que no toque reggaetón. Entonces fue así, un ver que yo suelo tocar, que no sea reggaetón, y bueno, metemos esto. O, por ejemplo, Consti. Anda a tocar reggaetón a Consti. No, ni a peor. Claro, ni reggaetón, ni cumbia en Consti. ¿Vos también te tocaste en Constitución? Toqué, una o dos veces. ¿Y qué tal ahí el público? Se prende. Se porta, se porta, se porta. Pero una vez, o sea, la primera vez que toqué fue lo jodido. Porque creo que era un evento benéfico o algo así. Sí, era de mi facu, ¿verdad? Y no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Puede ser, no sé. Y se fue la luz. Se fue la luz. Antes de que nosotros empecemos a tocar. Y éramos nosotros y otro artista más. Y ahí empezaron a cantar Patria Querida, ¿verdad? Siempre que a la luz en Constitución cantan Patria Querida. Ah, no, 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 yo no sé. Eso es Sanjo. Pero... Sí, ¿verdad? Lo del Sanjo, esa es la música del Sanjo. Termina una fiesta empezando. Sí, porque esa música supuestamente... Es himno Sanjos. Sí, claro, porque ellos luego... Sanjo, en el colegio San José, esa música se hizo ahí. No, es que en el colegio San José, un poco fanática de Constitución, ¿verdad? Hola, hola, diga ya. Mejor que esa fanática de Constitución, no de un Sanjo. Y se fue la luz y tuvimos que cantar sin equipo. Así, onda, a puro pulmón. Y la gente bancó a bulto igual, tipo los que se quedaron... Evidentemente mucha gente se fue porque no había luz. Pero los que se quedaron eran así, nos veían a nosotros cantando. Y también como que te contagia eso. Cantar, pero tú... Claro, guitarra, guitarra. Pero sin micrófonos. Sin micrófonos. Es que es como una, imagínate, otra vez. Así, una peña. Una peña, claro. Es una peña que otra vez se sienta ahí la vibra. Ahí empezaron a cantar. Y claro, y nos ven a nosotros, realmente, ¿sabes? O sea, la rompieron cuando cantamos, me acuerdo que sabes, cantamos Cae el Sol. Ah. Y empezamos Cae el Sol y tú así, esto, alcohol. Y fue genial. Y no, no tienen luego de otra que poner buenas vibras. O sea, si te querías quedar y querías seguir farreando, bueno, poné buenas vibras. Y claro, no, y lo bajó. El bajón fue que no volvió la luz. ¿No? Tipo, no. ¿Pero cuánto duró? Y nosotros tocamos media hora, 40 minutos, por ahí. Y después el siguiente artista lo mismo. ¿Y no volvió para ninguno de los dos? No, no volvió para ninguno de los dos. Boludo. Para ninguno de los dos. Qué loco. No, bajón fue. Pero, pero pegó. Pero ahora se olvidó, tiene un generador. Claro. Varias veces que va a irse la luz de un consti después. Pero, bueno. Pasando un... Todo lo que estás contando, hermano, es como que me está llamando la atención. Y pienso en cómo la música la hace tan feliz y tan bien a la gente en una manera tan sanadora. Que... Literal. Por ejemplo, ¿cómo fue cuando empezaste a escribir desde la primera vez? Y de cómo de esa escritura pasó a ser como, quiero hacer una música. O sea, vos decís tipo el... cuando compuse un tema por primera vez. Sí. O sea, cómo fue ese escribir y después mirar y decir, quiero hacer una música, quiero hacer una canción de esto que estoy escribiendo. Cuando yo estaba escribiendo... el tema es que a mí no me pasó que yo escribía y después dije, quiero hacer una canción. O sea, yo empecé a escribir con la idea de que eso iba a ser una canción. Yo escribo desde que tengo 13, 14 años, aprox. Y después dejé de escribir muchísimo tiempo también. O sea, muchísimo tiempo yo dejé de escribir y hasta ahora me arrepiento de eso. Porque digo así, mi cabeza iba a funcionar de otra forma si yo no paraba de escribir. Pero la primera música de esta, entre comillas, carrera, escribí en 2017. Y yo estaba tipo, no sé, no es en cuarentenado, pero estaba en reposo. Estaba en reposo y estaba empezando... Un adelantado. Estaba empezando a hablar con una señorita. Y esa música sale de eso. Sale de ese, de ese, mi enganche, mi... El no poder verle. No, 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 ni siquiera eso. O sea, de la experiencia. Cuenta la historia. O sea, yo acá les puedo leer la letra. Y les voy a, tipo, les puedo explicar línea por línea qué significa. O qué significó en ese momento cada una de las cosas que yo escribí en esa música. Que se llama Mañanita en Julio. Eventualmente va a salir, no sé todavía cuándo. Pero eventualmente va a salir. Pero todas las líneas tienen su significado. Y es así, tipo, desde el comienzo yo escribo y digo, ¿Este va a ser un tema así? ¿O este va a ser un tema así? ¿Si quiero que esto sea un poco más reggaetoncito? ¿Si quiero que esto sea un poco más pop? ¿Un poco más rock? O sea, primero haces la letra. Haces letra con... O sea, yo que toco la guitarra, hago guitarra y letra al mismo tiempo. No puedo hacer solo la letra si no tengo una base. Y hay muchas bases que tengo que no tienen todavía letra tampoco. Yo solía tocar la guitarra antes. Y, bueno, hasta ahora tengo... Encima hay guitarrasas vos tenés. Sí. Sí, re. Jana Montana era, Floppy. No, es una infeliz. Pero ¿sabes por qué le digo Jana Montana? ¿No? No, yo estoy hablando de su guitarra. Bueno, nadie acá va a conocer la historia. Pero llegué a cantar The Climb. En el cole. Bien. En el cole. Bien. Es difícil cantar. Con mi guitarra, tipo tocando. Claro, claro, claro. En un... En el playback. Playback. Ah, qué bueno. ¿Cómo era? Pero el playback, o sea, ¿cómo es? El festival de la canción. El festival de la canción. Claro, porque es distinto. El playback es bailar. Claro. Claro. Pero son cosas, o sea, se entiende. Es que sí, yo en su colegio toqué en el festival de la canción. En el festival de la canción, sí. Nosotros fuimos banda invitada y tocamos ahí. Sí, muchísima gente. Bueno, pero... En el 2017 fue, ¿no? En el 2016. En el 2017, sí. Sí, en el otro día de mañana. ¿Cuándo fue el primer año? ¿Con nosotros? No. No sé, no me acuerdo. Bueno, en fin. Bueno, en el tema. Justo eso que dijiste. Tipo, cuando vas escribiendo, es como que la... Tenés ya en tu cabeza qué tipo de melodía ya crees que como que tenga. Sí. Y ahí vas, por ejemplo, yo escribía y después iba viendo y mientras con mi guitarra iba poniendo ahí arriba de cada letra en las notas. Claro, claro. Y la vez pasada estaba arreglando mi pieza y llegué a encontrar todo eso. Y... Y... Y en los años. Bueno, ahí va otra cosa. Vos dijiste esto de, tipo, cómo la música puede impactar tanto y le hace tan feliz a la gente. Viceversa también. O sea, como digamos, cuando vos estás bajoneado, te pones a escuchar música para estar más bajoneado otra vez. Las distintas emociones que te van dando, ¿verdad? Totalmente. Pero aparte, eso que te pasó, imagínate, y fue sin escuchar. Vos viste nomás. Claro. Pero tú, tipo, ya asociaste con que era una música. Y yo siempre, para mí por lo menos, yo siempre digo, la música es lo más cercano que tenemos los viajes en el tiempo. Basta. Anda a escuchar una música de tu infancia. Todita tu infancia va a revivir en tu cabeza. O sea, es que eso me hace acordar a esta música ahora de Running Up The Hill, The Stranger Things, que volvió ahora con todo, con esta serie. Y como en TikTok hay varios videos de cómo esta música me lleva al pasado por esos cuatro minutos de duración. Y, tipo, termina y así volvés otra vez a tu presente. Ella es como que va sintiendo lo que realmente fue ese tiempo. Porque la melodía. Claro. Es que sí. Yo, si yo les muestro mi Spotify y eso, yo tengo literalmente una playlist con músicas de mi infancia. Y son todas músicas así de series que yo veía de chiquitito. ¿Cuál es, por ejemplo? Pero yo, hija. Jonas Brothers. A ver, dale. También. Pero, ah, los Jonas Brothers. También. Pero eso te iba a decir, pero, o sea, yo hasta hoy en día soy, pero fanático a muerte de los Jonas Brothers. Tipo, yo les escucho a los Jonas Brothers. Hace poco, por ejemplo, me puse a escuchar músicas de Big Time Rush. Hablando de Big Time Rush, vi un TikTok que decía, los conciertos de Big Time Rush parecen una pedida soltera. Sí. Sí, sí, vuelan los tipos, se sacan la camisa ahí en sus conciertos. Y cantan, tipo, músicas del 2000. ¿De cuándo? De cuando ellos sí. Yo, la verdad que, a ver, los Jonas. Me hace todas sus módicas. Les amo. One Direction también. Les amo bastante. Pero no hay nadie que le reemplace a Taylor en mi vida. ¿En serio? Nadie. ¿En serio? No me jodas. Eso, por ejemplo, es lo que ustedes dicen de Volver al Pasado. Y lo que ella, ven que ahora están saliendo otra vez músicas de ella que eran del 2010. Pero que ella vuelve a ser, en fin, es otro tema, ¿verdad? Y es como que, también yo creo que la música estuvo contigo cuando tenías 10 años y va a seguir estando ahora que tenés 22. Claro. Pero le vas a entender de forma diferente. Y me pasa eso con Taylor. Porque yo a los 10 años, ¿qué carajo voy a saber de un corazón roto, por ejemplo? Obvio. Entonces, no voy a escuchar a los 12 all too well y a decir, ah. No, y a lo mejor. Pero igual sentías la música. Sí, así con pasión. Eso te iba a decir. A los 10 años, ¿sabes igual lo que es un corazón roto? Sí, no, obvio. ¿Sabes lo que es un corazón roto a los 10 años? No, ¿sabes lo que es un corazón roto a los 20, a los 15, a los 30? De las diferentes experiencias que te van a ir brindando en tus diferentes etapas. Claro, claro. Porque vos ahí, es como que a los 10, hija, mil, nadie me rompió el corazón. Pero yo voy a ser como que alguien me rompió el corazón. Y te formás como una historia en tu cabeza. O capaz te rompieron. Carmas tu cuentito del libro. Que sí, me rompieron el corazón. Sí, o capaz te rompieron. Lo mismo, o sea, lo mismo a los 16. Mi primer heartbreak, por ejemplo, fue a los 16 años. Y yo sí, obvio, escuché música de Taylor. Y dije así, ok, y ponele un heartbreak que tengo ahora en mis 20. Yo no voy a mirarlo de la misma forma que a los 16. Claro, claro. La música igual sentí así. Sí, lloraba y es así. Aguantete. No, pero aparte, yo igual le estaba hablando de música. Cuando yo dije música de mi infancia, yo te estaba hablando de así, música de Dragon Ball y eso, ¿entendés? Así, euforia. Yo no sé qué escuchar. ¡Juanjo, canta conmigo, Juanjo! O sea, y yo escucho. Es más, te voy a decir algo más. Yo me voy al gimnasio y yo pongo esa playlist. En motiva, así. Yo quiero ser Goku, digo. Y me traspasó, otra vez, volvemos a lo mismo. Me traspasó cuando yo era pibe y yo así con 6, 7 años mirándole a Goku peleándose. ¿Entendés? Y yo así, puta, yo quiero... Ups, lo siento. Yo quiero estar así de pesoca, ¿entendés? Piratas del Caribe, decir que no te hará... ¿Viste? Obvio. ¿Viste? No, pero yo nunca... O sea, que yo sé solo la música de Piratas del Caribe. Yo nunca vi ninguna peli. Nunca vi. Esa sé, pero por TikTok. Esa es de Piratas del Caribe. Sí. Qué bola. Bueno, yo la última vez que vi una película fue cuando tenía 7 o 8. ¿La de Piratas del Caribe? Sí. O sea, que yo quiero ver otra vez ahora. Ahora que terminó todo el quilombo y eso me dio ganas así. Ay, verdad. Yo nunca vi, pero capaz me voy a sentar a ver en algún momento. ¿Cuántas películas son? ¿Cuántas películas son? ¿Cuántas películas son? ¿Cuántas películas son? ¿7? No sé cuántas son. No sé cuántas son. Son una noche de Piratas del Caribe. Estoy. Con... Iba a decir vino, pero es muy hulala. No, no, no. Con Ron tiene que ser Piratas del Caribe y con Ron. ¿Cómo que con Ron? Y porque los piratas toman Ron. Y pueden tomar Fernet. Tomarán Fernet los piratas, seguro. Con Coca. Claro que sí. Con Coca-Guelito. Sí, obvio. O un gin tonic. Con Coca-Cola luego. Un gin tonic. ¿Ustedes toman Fernet? Yo tomo. Vierta. A mí no me gusta el Fernet. Cinco son. Cinco películas. Bueno, me sirve. Qué bueno. Es un montón, Dios mío. Para mí que eran siete por ahí. Tipo Harry Potter. Eso es Rápido y Furioso. También otra saga que nunca vi. Yo vi, pero... Esa hasta en la sexta. Solo me quedan musiquita. Está bien. No, ni eso. O sea, Rápido y Furioso no empezó siendo... Sí, carreras callejeras y eso. Y ahora ya son misiones, que no sé qué cosa, que la autobuela, que se... Se cae en una forma de quilombo ya. ¿En serio? Sí, no es. Viste, imagínate que son piratas de las Malvinas. No entiendo. Jack Sparrow. Las Malvinas. Jack Sparrow de las Malvinas. Por Fernet. Argentino. Ah. Las Malvinas. Son argentinos. Yo pensaba que Pirata del Caribe fue en las Malvinas o que por eso dijeron. Falklands. No, por el Fernet. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno. Uy, bueno. Volviendo al tema de la música. Ya. También. No sé, no sé. Bueno, igual te voy a preguntar esta pregunta. Pero, ¿qué esperabas de la música? ¿Qué esperabas de la música? ¿Qué espero de la música? Sí. De la música, no sé. O sea, la música... Y acá me voy a poner super... Super... Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. De la música yo no puedo esperar nada porque ya me dio mucho más de lo que alguna vez le pude pedir también. Otra cosa es, por ejemplo, lo que yo espero transmitir con mi música. Y volvemos al tema del momento de componer. Hay temas en los que yo quiero transmitir nostalgia o melancolía. Hay temas en los que yo quiero que la gente se despierte y, qué sé yo, quiera bailar, quiera tomar o qué sé yo. Hay temas en los que quiero que la gente piense en lo enamorada que está de fulanito o de menganita. Hay temas en los que quiero que llore porque ya no está con fulanito o con menganita. ¿Entendés? O sea, y lo que yo espero es poder realmente, tipo, acompañarle a la gente. Es mi pedacito. Y él, una vez me pasó, o sea, yo que todavía no lancé nada, que estoy en el proceso y eso, pero evidentemente en el proceso le mostras a tus amigos y eso tu música, a ver qué te dicen, si me gusta, qué si no me gusta, qué esto, qué aquello, ¿entendés? Y tengo una amiga que me dice, hasta ahora, o sea, hace dos, tres meses le habré mostrado y ella me apura para que lance porque ella quiere tener en Spotify. O sea, es que yo te iba, tipo, te iba ya a preguntar, ¿qué pasó? No, y ahora estamos esta semana. ¿Fue una que nos mostraste una vez que salimos a cenar? ¿Puede ser? Ferco me mostró una hace, ay, a mí no, dos años, un año y algo para ella. Ah, fue la misma entonces, creo, no sé, no sé. No sé, no sé de cuáles estamos hablando. ¿Qué me dijiste? Se hace leerles de entendido. Yo nunca le mostré a nadie. Entonces no es una de las que están grabadas para salir. Porque hay una, por ejemplo, esta semana que entra, yo tengo reuniones con mi productor, tengo reuniones en un sello discográfico para hacer el tema de sesión de fotos, videoclip. ¿Podemos salir en tu video? Van a salir en mi video. ¿En serio? Si todo va como está planeado, van a estar en el video ustedes. Lloro. El tema de registro, porque tengo que registrar la música. ¿En serio? Claro. Tipo, cada música que se hace. Ahí entra el tema del número, ¿verdad? Claro, derecho a autores. Y me parezco re boas y así cada rato. No, pero lo que no entiendo es cada música. O sea, cada música tienes que... Es lo mismo. Taylor perdió esas otras músicas justamente porque otro, más o menos. Yo no sé si el tema de Taylor, porque yo no estoy metido. No sé, a lo mejor el contrato con su sello o algo así, hacía que las músicas sean del sello y no de ella. Totalmente. Lo mismo con Paulo Londra. Todo era del sello, las fotos, los álbumes, todo, 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 todo. Y repito, en este quería decir, sí, yo estoy mucho más metido, pero Paulo Londra es así mismo. O sea, Paulo Londra no pudo sacar temas dos años por el tema de Big Ligas. Pero él podía, lo de Paulo yo nunca entendí. O sea, él hace dos años atrás cuando dijo, ok, yo no saco más temas con ellos, él dijo esto, yo no saco más temas con esta discográfica porque está pasando esto o simplemente le prohibieron sacar más. No entendí, nunca entendí eso. Pero él fue literalmente, o sea, no literalmente, pero su contrato básicamente decía, nosotros somos dueños de tu música, nosotros somos dueños de tu voz. ¿Qué? ¿Cómo de la voz? Ellos son, ellos, él no podía... Cantar sin permiso de ellos. Claro. No podía cantar en público sin conseguir permiso de Big Ligas. Y todo ese quilombo después se solucionó y qué sé yo. Pero él dejó de cantar por su decisión, o sea, dejó de hacer música por ese tiempo por decisión suya. O sea, él dijo, yo no quiero hasta que se solucione. Y ponerle que fue decisión suya, pero tampoco, si hacía, iba a tener problemas legales. Ah, claro, porque la voz tampoco, claro. Claro, iba a tener problemas legales. O sea, toda esa clase de cosas. Yo hasta ahora tengo la bendición de decir, planeo ser artista independiente. Entonces, dependo de mí, no de un sello o no de un productor o no de un lo que sea, ¿entendés? Claro. Pero, igual mientras tanto, te digo, la semana que viene tengo reuniones con un sello, con mi productor otra vez para terminar un tema con... Y tengo que ver todo el tema de registro, sesión de fotos, videoclip. Empezar a trabajar en otro tema con este sello, no con mi mismo productor, sino con este sello vamos a hacer otro tema más. Ahí siento que entra mucho todo el tema de lo positivo y lo negativo, de todo lo que es la industria musical y todo lo que acarrea. Claro, no, la industria musical. Taylor, basta, Dios mío. Esta es la quita que digo Taylor, pero Taylor es la industria musical. Eso. Una cosa es que te guste mucho Taylor Swift. No, soy la única que dice esto. ¿Quién más dice? ¿Otra Swiftie? No, busca en internet quién es la industria musical. Busca, una vez unos periodistas y todo dijeron, disculpame, te falta cultura. Yo te voy a decir algo. Y te voy a decir algo que hasta no te va a disgustar tanto, ojo. Ahora mismo vamos a buscar. ¿Sabes quién es la industria musical hoy en día? Harry Styles. No. Iba a decir también Harry Styles, pero no. ¿Cuánto iba a decir? No, tampoco. Acá está. ¿Quién es la industria musical? Tuggy. Mira, mira. Esta, bueno, esta no sé quién es. ¿Sabes quién es la industria musical hoy en día? ¿Te guste o no te guste? ¿Nos guste o no nos guste? Bad Bunny. Porque está... Bad Bunny es hoy en día el artista más influyente del mundo. Del mundo. Taylor también. Harry también. O sea, no creo que Bad Bunny sea el único. Es más, creo que hay varios. Yo creo que, ¿sabes por qué influye más Bad Bunny? Porque todos los yankees y europeos están ahora con esta nueva moda de quiero ser latino. Claro. Yo porque ahí yo empecé a hablar español, ya me siento latina. Y Bad Bunny es una persona que empezó a influir mucho, no solamente... Empezó en Latinoamérica, obviamente, pero después irse hacia allá. Y es en donde el reggaetón empezó a unirse con cantar. O sea, sinceramente, los cantantes americanos empezaron a mover todo esto. Ay, hago ahora música latina, etcétera, etcétera. Y después ya empezaron a unirse. Claro. Y ahí ya saltó todas las... Ed Sheeran con Paulo Londra. Se mató, se mató. Los Jonas Brothers con Karol G. ¿Entendés? Perdón, pero la de Ed Sheeran estuvo muy mal. Y la de Ed Sheeran alguna pasada... ¿Cuál es la de Ed Sheeran? Con... ¿Con Paulo? Sí. Es un temazo. No. Es un temazo. Es que no, no sé. Yo a Ed Sheeran siempre le tenía... ¿Vos a Ed Sheeran le tenías como ese que cantaba con una guitarrita chiquitita? No, pero parece que se hubiera quedado en esa... No, se hubiera quedado... No, porque la gente se aburre también. Pero ahí vamos a otra cosa a nivel artista. Ed Sheeran es uno de los mejores cantantes, o sea, mejores pagados de Europa. En el mundo. En... Sí. O sea, del mundo. Y es literalmente... Y por más que sea eso... No creo que sea el mejor pagado del mundo. Tampoco creo que sea el mejor pagado de Europa. No, no, no. Es uno de los mejores. Es uno de los, sí. Gana más que Harry, por ejemplo, ¿entendés? Y Cadel, ¿entendés? De Inglaterra, él es el primero. Pero... Imagínate, aún así, muchísima gente no le quiere a él. No, obvio. Pero eso iba a decir, ahí va mucho el tema de los artistas también. Yo quiero... Claro, pero a uno como artista le aburre hacer siempre lo mismo, ¿entendés? Y ahí va un poco más... Y acá voy a hablar de mí y no de Sheeran porque no le conozco a Sheeran. Como para decir algo por él, ¿entendés? Yo tengo popular opinions también de la Rosalía, así que mejor no diga nada. No, claro, yo también de la Rosalía. Igual, un popular opinions, ¿entendés? Tu opinión. No, es decir, yo de la Rosalía lo que dijo es... Pero... Su primer álbum no es igual que el segundo ni que el tercero, ¿entendés? Claro, claro. Y eso es lo que yo iba a decir. Yo antes escribía temas que eran más, entre comillas... No sé si es rock la palabra porque nunca me salió tampoco escribir un rock. Siempre quise, pero nunca pude. Pero ahora te escribo... Tengo un reggaetón, por ejemplo, que yo siempre dije que yo no iba a hacer. Y tengo un reggaetón. Tengo algo un poquito más rapeado. Tengo algo más cantado. Tengo una tipo balada, entre comillas. O sea, te aburre hacer siempre lo mismo. Y vos como artista... Y repito, ahora voy a hablar por mí, no por Ed Sheeran. Que a lo mejor también puede ser cierto, Anet. Pero no la conozca, entonces no voy a decir. El amor a la música te hace querer hacer otras cosas también. Claro, pero como dijiste, no es un fact lo que estoy diciendo. O sea, a mí no me gustó la música de Ed con Paulo. Me pareció así. Lo de los Jonas con Karol D. Yo no escuché de esas cosas. Me gustó, pero no amé y no dije... Wow, qué bien que le salió en los Jonas Brothers con el reggaetón. Bueno, y Runaway también de los Jonas. ¿Con quién era? ¿Con Yatra? Con Yatra. Esa sí me gustó un poquitito más. Pero yo cantaron así dos veces. Pero fue más onda de Yatra que de reggaetón otra vez. O sea, con un reggaetón de Yatra. Claro. Bueno, imagínate, tenés otro caso. Y este no te va a gustar probablemente. El de Duki. Duki, trapero de toda la vida. Claro, pues. Sale de la plaza, sale del rap, ni siquiera sale del trap. Hace trap. Después se va y hace temporada de reggaetón 1 y 2 y nos acaba trap. Después saca un tema con Morat. O sea, y él también. Eso tengo que admitir que cuando yo vi Morat y Duki, dije así, qué carajos. Es que todos dijimos. Y yo soy fanático. Pero el tema estuvo buenísimo. A mí me encanta Morat. Ustedes saben, yo soy fanático de Morat y soy fanático de Duki. ¿Entendés? Y yo dije, ¿esto qué es? Y el infeliz de Duki hace lo que quiere con la música. Pero eso le salió muy bien. O sea, al de Morat le salió bastante. Sí. No, y eso pasa con... Bueno, para terminar con ese tema de Morat y Duki. Si no estaba Duki, iba a ser un tema más de Morat. Iba a pasar al olvido rapidísimo. Si era un tema de Duki, iba a ser un tema de Duki. ¿Entendés? Tipo, no se le iba a dar mucha burla tampoco. La mezcla esa que hicieron fue lo que hizo que sea genial. By the way, Morat saca nueva canción ahora, con Juanes. Va a sacar otra vez con Juanes. Tiene una pinta esa canción. Así como dije lo de Duki, Ed Sheeran es lo mismo. Para mí Ed Sheeran hoy en día es el número uno. Musicalmente hablando, yo no te hablo... Y ni siquiera hablo de gusto, sino de que el tipo hace el género que quiere. Compone lo que quiere y le sale bien. Perdón, perdón. Voy a ser súper pesada, perdón. Pero Taylor Swift, que estuvo casi toda su vida en el... Country. Country, pop, country... O sea, country, country, pop. Pop. Después pop otra vez porque el lover es bastante pop el álbum. Y después salió con Folklore y Evermore. Que son dos álbumes totalmente diferentes a lo que ella hizo toda su vida. O sea, no escuché. Tenés que escuchar. No, porque vos me decís. Es estúpido. Pero tenés que escuchar. Ganó un Grammy, ¿entendés? Es que obvio. Es que eso es lo que pasa. Yo no niego la grandeza de... No, yo tampoco, o sea, de ninguno. Como te dije, es un fact el que dije lo de Trump. No estoy... Opinión. Perdón, opinión, no un fact. Claro. Por eso, yo no niego la grandeza de Taylor. Yo no lo escucho mucho. Y no voy a decir tampoco que si lo escucho. No voy a caretear. Pero, o sea, Taylor Swift es una capa. O sea, es una genia. Me olvidé lo que iba a decir. ¿Por qué me cortaste con eso? No. Bueno, pero... Estaba yendo a un punto y ahora me olvidé. Pero por lo menos te dije que Taylor Swift es una genia. Sí, pero no era eso a lo que iba a llegar. Dijiste que como era Evermore y Folklore son temas, como, álbumes totalmente distintos a lo que ella estaba haciendo. ¿Por qué hablamos antes de eso? Que yo dije que Ed Sheeran es el más capito. Ahí está. A eso iba. Que la verdad que sí puede ser bastante capo. Porque como, no sé, tipo, cambia y cambia y le sale, digamos, lee los cambios. Está bien. O sea, a muchas personas tampoco les gustaron muchas canciones de Folklore y Evermore. Porque les parecieron, no, que es muy lento para el estilo de Taylor, que es muy totalmente otra cosa. Lo mismo con Ed. Bueno, pero ahí, por ejemplo, ella ya armó una historia. Ella ahí dijo, yo voy a hacer lo que a mí se me cante. Sí. Y sacó. Tipo, este si te gusta, te gusta y si no, jódate. Esos dos álbumes fueron eso mismo. Y a Moral le pasó lo contrario. Así como algunas personas o algunas opiniones dicen, Ed no pega ahora porque ella no es más ese chiquitín que tenía una. Dillon con Miranda. Con Miranda. No conozco. Voy a escuchar después. No conozco. Sí, pegaría. Porque Miranda pega. Sí. Y Dillon también. No sé quién es. No, Dillon no pega para nada. Yo no la aguanto. Al final. No, no, no. Yo no sé quién es. Me confundí con alguien más. No, perdón, perdón. A Dillon sí no le puedo escuchar. Argentino es. ¿Qué tiene que ser argentino? No, no, no. ¿Vos? ¿Vos? Me refiero a que es un argentino. ¿Vos? Dillon es un argentino de esa escena. Ah, ah, ah. Eso me refería. Hubo. No, y a Morat le pasó lo contrario. Morat primero cambió, o sea, tuvo que cambiar. Dos se llama la música. Tuvo que cambiar su estilo porque la gente ya se estaba aburriendo de escuchar siempre lo mismo. Morat. Morat. ¿Entendés? Y es cierto. O sea, yo fanático de Morat como soy, a mí me preguntás por su último álbum y yo digo. Empaladas. Todo bueno. La música de Morat empalada mucho. Es que hacen música de amor y desamor. Pero empalada mucho. Eso es lo único que hablan. Y voy a decir lo que todos decían de Taylor. Aburre. Y todos siguen como, eso, siguen un mismo patrón. Desde la letra hasta la melodía. Por eso, todas las músicas en coro, todas las músicas que sean millones de voces grabadas muchas veces y que parezca una hinchada. Todas las músicas antes, en esa época, en la época dorada de Morat, con Villa tocando el banjo. ¿Entendés? Hasta el segundo álbum creo que fue con eso. Y el segundo álbum fue el mejor álbum de Morat, pero por escándalo. Sí, el segundo está muy bueno. El orden, en serio. Porque el tercero. Segundo, primero, tercero. Sí. ¿Entendés? Pero... El tercero, a ver... Don Omar y Romeo Santos. Viste, ojo. Romeo Santos. Romeo Santos que se fue a hacer ese tema con Don Omar. Salió totalmente de su... Ella y yo. Claro. Sí, pero no salió tanto. No salió tanto. ¿Sabes por qué? Porque tenía como un poquitito de melodía de lo que usa Romeo Santos. O sea, no es que salió totalmente. Tenés razón, tenés razón. Pero salió. O sea... Ponele un chiquitito de su zona de confort. Pero vos, en ese entonces... Bueno, nosotros también éramos muy chiquititos. Sí, sí. Pero una persona que le escuchaba a Romeo Santos, que escuchaba Aventura, en su vida iba a pensar que iba a salir ese tema. Claro. O sea, que Romeo Santos se iba a sumar a ese tema. ¿Entendés? Don Omar. Claro. O sea... Bad Bunny también otro. Que ahora, que de repente te tira... O sea, antes te tiraba trap. Después empezó a tirarte reggaetón. A veces te tira pop. Yo creo que Bad Bunny hizo... La otra vez te tiró... Bad Bunny hizo un... Bad Bunny hizo un... Pero... Sí, pero esa música después de la playa, por ejemplo... Él... A mí me encantó porque él empieza así tipo... Con totalmente... Me entre. Con totalmente otro género y después le mete ahí la salsa o whatever. Bad Bunny nació un día antes que yo. ¿En serio? Ah, sí, sí. Un día no creo, ¿verdad? No, pero... Su cumpleaños un día. Ah, eso sí puede ser. Eso sí puede ser. Bueno, podemos volver a algo. De ser. ¿Qué? Ok. ¿Ya escuchaste la musicoterapia? Escuché de eso y me muero por investigarla. Sí. Pero no sé nada de la musicoterapia. ¿No? Nada, nada. Y digo así... Ahora, ahora... Yo me digo... Te juro que quiero investigar sobre eso porque yo así... Para los que no saben, Ferco ahora entró en psicología. Y... Ahí... No digo que hablan mucho, pero llegan a hablar. Y... Es como... Bueno... No sé si alguna vez viste esta terapia de... Que sé yo, te ponen una música y vos dejan que bailes. Y es modo... Que tu cuerpo se mueva como vos estás haciendo. Y es lo mismo, pero con música. O sea, para vos. O sea, es como una meditación con música. Que es para ayudar a la ansiedad. Claro, pero es... O sea, es mucho más científico. Para mí, personalmente, vos me preguntás a mí, fuera del ámbito científico. Y para mí la música es terapia siempre. Claro. O sea, lo que se hace es... Estimular cambios positivos en el estado de ánimo y el bienestar general. Claro, claro. O sea, la terapia musical puede incluir crear música con instrumentos de todo tipo, cantar, morverse con la música o simplemente escucharlo. O sea, vos, cuando nosotros pasamos por eso, me acuerdo que una profe le llevó a una especialista en esto. Y tenía una caja súper grande con, qué sé yo, había banjo, triángulo, sí, de todo, de estas cositas. Bueno, todo. Y era así, bueno, siéntense acá en el piso y empiecen a crear lo que ustedes quieran. Nosotros, sí, Dios mío, ¿verdad? O sea, y si estás en grupo, solito se forma como una melodía dentro y es así... Te da una honesta de paz. Claro, claro. Entonces, ¿cómo? O sea, no entiendo. ¿Sería poner música y...? No, solo poner más una música. Claro, o sea, eso... Sí, sí, sin vos estar pensando, sin que vos necesites saber las notas, cómo tenés que hacer, cómo vas a ver... Eso a mí me va a estresar más. No creas. No, porque sale natural. No, claro. No es que te sale natural un thunderstruck, hay que tocar como ambición, ¿entendés? No, pero vos, sea en la guitarra, sea en el piano, o sea, vos tocás, escuchás vos los sonidos y vos sabés, tipo, qué más o menos querés hacer y te vas y buscas sonidos. Vos cuando estás en tu casa empezás a hacer esto de la nada, ¿entendés? Claro. Imagínate, literalmente, ese movimiento, ese tic-tic nervioso, entre comillas, famoso... Sí, sí, cuando estás nerviosa. Y estás... Y de repente tirás un... Ese ruidito, aparte del estímulo que te tiene hacer esto, o sea, el estímulo que te da tocar, el sentir ese... Sí, sí. Pero escuchar también te desestresa, ¿entendés? O te alivia el nerviosismo, lo que sea, ¿entendés? Bueno, estás pensando qué nota vas a empezar a hacer con esto. Claro, vos decís más. Sí, y es lo mismo, tenés un triángulo y vas a empezar a tocar nomás. Claro. Tienes un banjo y por más que no sepas es como que... Le haces un agujito, claro. Sí. Y no, y a mí me pasa, con respecto a esto, yo soy un tipo muy ansioso. Muy ansioso. Y yo de repente estoy y hago esto, y qué sé yo, el famoso acá, y de repente estoy sin darme cuenta. Sin darme cuenta estoy acá. ¿Alguna vez llegaste a sacar alguna melodía de estos tipos de sonidos? Porque las melodías tienden a llegar en tu cabeza de la nada. Claro, 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 claro. No, pero ¿sabes por qué no? Porque lastimosamente yo no soy percusionista. Entonces, tipo, ahí me iba a costar. O sos percusionista. Bien, 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 bien. Estuvo bien. No, bien la creatividad, bien la creatividad. La agilidad mental para hacer eso, bien. Gracias. 10 de 10. No fue simpático, pero... No, 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 pero la agilidad mental, yo digo, o sea, tipo, mirá que te salió el juego. Fue rápido, fue rápido. Claro, fue rápido, fue rápido. Estuvo bueno, estuvo bueno. Gracias. El chiste no, pero la... El chiste también, ustedes nomás no tienen un buen sentido del humor. No, pero si era percusionista, probablemente sí. Y es más, yo cuando... Yo cuando era chiquitito... Yo cuando era chiquitito quería ser baterista. Antes de empezar, antes de empezar a estudiar guitarra, o sea, practicar guitarra, porque nunca estudié guitarra. Pero yo quería ser baterista. Me enojé luego con mis papás porque me obligaron a tocar guitarra primero y no me dejaron tocar la batería. La batería es un... O sea, aprender eso... Tanta... Nunca hiciste este... Había uno que hacía así en TikTok. ¿Y cuál era el otro? Acá, acá. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Arriba, abajo. Y después con el otro, con las dos manos son... No, no, no. Uno creo que sigue esto y el otro hace como... Ah, el otro hace esto. Es dificilísimo. No sé, que solamente la gente que toca... Batería. Batería puedo hacer. No, es tampoco así, ¿verdad? Pero sí, le es mucho más fácil. Le es mucho más... Lo mismo, y nunca viste este en TikTok también, el tren este de contar... Gracias, Barbie. Así que tenés que... Fue rápido, estuvo bueno. That's what she said. Fue rápido, estuvo bueno. That's what she said. Y mirá, querido. Gracias. A Barbie le dio risa a mi chiste. Y mirá, querido. Si te está diciendo eso... Fue rápido, fue bueno. Fue rápido, coma. Estuvo bueno. Claro, claro. No son dos cosas que pueden ir de la mano. No, sí pueden ir de la mano. Un rapidín. Bueno, estamos hablando de música, basta. ¿Cómo nos fuimos tantos? Juanjo. Juanjo fue. No, y... Juanjo. ¿Cómo es? Hay niños. Estos de TikTok, que son tipo contar y como que... O sea, o qué sé yo, te suena el metrónomo y hace... What the fuck is a metrónomo, no. Metrónomo. El metrónomo es el que... ¿Qué es eso? Es el que cuenta. Literalmente cuando vos estás grabando, por ejemplo, o cuando estás... Los bateristas mismos usan para los conciertos que se ponen y suena un... Ah, es para el tempo. Para el tempo, para el tempo. ¿En el oído? También, pero no solo para eso. Eso también hay TikToks de eso. Y claro, y el que fulantito escucha. Mientras está cantando. No, pero hay trends. O hubo trends, no sé. Que eran tipo, empieza el metrónomo y después se apaga. Y tenés que seguir. Cantando o haciendo el ritmo. Haciendo el ritmo, ¿entendés? Y después, tipo, vuelve el metrónomo y la tenés que pegar. Tipo, si vos la pegaste, es que nunca te fuiste de ritmo. Nunca te fuiste de tempo, realmente. ¿Entendés? Y hay gente que dice, el baterista, al baterista le va a pasar. Claro, porque el baterista es el que marca el tempo de una música. O el cajonista, o el qué sé yo. ¿Entendés? Fercu. ¿Cuál es? Yo sé que es bastante difícil elegir músicas favoritas. Pero, decime tres. Músicas que, no sé, decime. Pueden ser una música que te marcó. Una música que el significado te mueve muchísimo. Una música que te tranquiliza o que te da, tipo, vibraje que todo va a estar bien. No sé. Tres músicas que vos decís, estas músicas me gustan. Por esto, esto y esto. Claro. No hace falta que nos digas los motivos de por qué te gustan las músicas. Pero, ya, ya te dije los motivos de por qué. Sí, espera. Pero no hace falta que te explayes. Claro, claro, claro. Fíjate. Espera, tengo que pensar, tengo que pensar bien. Porque sé que tengo, o sea, hay muchos temas. Solo que ahora que me preguntaste me olvidé. Pero hay muchos temas que yo digo, si este tema me tranquiliza o me da buena vida. Tus tres músicas, tipo, tus comfort. Es que es súper loco. Porque, imagínate que tu música así más favorita. Podés, inclusive, dejar de escuchar por años. Y de la nada volvés a escuchar y vos así. Claro. Hijo. Claro. Volvíos así toda tu vida. Pero yo te hablo en música que vos sabés que no te vas a olvidar. Porque como que estás triste y escuchás para sentirte mejor. No necesariamente para ponerte más triste. Estás feliz y escuchás porque decís, ay, amo a escuchar esto. Voy a mirar mi playlist para esto. ¿Flepa, vos tenés alguna? Yo siempre voy a ir variando. Pero una que me pone, perdón, voy a nombrarle a la innombrable, que es Doja Cat. Esa música que te mostré, que es Alone. Esa es más menor, tipo, sad, to be sad. Pero tú te pones sad, te pones feliz. Y feliz, hijo, feliz es este, everybody wants to roll the world. Ah, esa está buena. Una música que me pone feliz, Don't Stop Me Now. Está muy buena. Pero dicen que esa es luego, tipo, se hicieron estudios científicos y eso. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Sí, sí, sí. ¿La de Queen? Sí, 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 la de Queen. Dicen que es literalmente por el tempo y la sucesión de notas y de acordes y eso. Dicen que es literalmente una música, la música de la felicidad. Tipo, y se hicieron estudios y eso. Súper igual, pero es cierto. O sea, yo escucho esa música y estoy así. Bueno, también es cierto. Te da así vibra de... Claro. Y es por el tempo. Y todo tiene su explicación científica que no sé yo, no tengo idea. No encuentro mi playlist. Hay un tema que salió hace poco. ¿Cuál es el tuyo? Amo esta... O sea, tengo una playlist que me gusta mucho. Y me gusta mucho porque hice con vibras del mes septiembre. Porque para mí el mes de septiembre es el mejor mes, porque el mes es la primavera. Amo el mes de septiembre. Siento que todo es mejor. Se viene, se viene. Sí, ¿verdad? Siento que... Se viene el sábado. Ah, sí. La caminata de Santo Santo. ¿Sabes lo que me pidieron? ¿Qué te pidieron? Que cante. No, jodeme. Mientras caminamos. ¿Viste que hay una misa primero? Sí. Ahí en la misa. Ah. Y después... Mientras caminamos. Sí. Dale que yo voy a estar caminando 32 kilómetros con una guitarra. Ya está. Le dije. Hija de... Bueno. Dale suerte. En fin, mi playlist. Mi música que me pone muy feliz. Tengo una música que me... No sé si me tranquiliza. Si me pone hasta nostálgico. Es nuevita la música. Salió ahora. Salió el álbum de Tiago Portales. Y hay un tema que se llama Ríos de Sal. Y como que yo escuchaba y era así. Ah, qué buen tema. Ahora hay... Viste así. Así. Pero después en el concierto... Él explicó y tipo... Él dice. Yo le canto esta música al Tiago del 2018. Basta. Quiero escuchar ahora la música. ¿Entendés? Y dice. Yo le canto esta música al Tiago del 2018. Y va para todos los soñadores. Y dice. Claro. Vos le ves a Tiago que es un tipo... El tipo es menor que yo. ¿Cuándo tiene? 2002 es él. Hijo de puta. 2002 es él. Y dice así. Esta va para todos los soñadores y no sé qué cosa. Y dentro de todo lo que es 2002 es de nuestra generación. ¿Entendés? Entonces como que hasta me identifico con él en el sentido de que él se cantó... O sea, escribió esa música para sí mismo. Recordando todo lo que sentía. Toda la incertidumbre y la ansiedad que sentía por su proyecto musical. Y dice eso. Y yo en el concierto... No voy a decir que lloré porque no lloré. Pero viste así el nudo en la garganta. ¿Entendés? Y yo boludo... ¿Concierto? Yo... ¿Y concierto de Tiago? ¿Vino Tiago? ¿Cuándo? Hace... ¿Dos semanas? Sí. What the fuck. Hija, publiqué en todos lados. ¿En serio? Sí. No vi. Eso... ¿Vos sabés qué? Ese tema de... Siempre escuchás una música y escuchás, 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 pero nunca atendés la letra. Sí. Una vez que lees... Yo siempre casi... Cada vez que leo entro en este Genius para ver el significado. Para explicar la letra. Sí, que te explique la letra. Porque sentís más. Y es así. Hija, mi... La peña ni siquiera te gusta por la melodía, sino por la letra. Por el significado. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? Yo cuando... Cuando... Daylight. Uh. Sí. ¿Pero estamos hablando del mismo Daylight? No. Esteban... Varios. Pero ojo, mirá. Matilda. Ojo. Ojo. Uy, esa está muy buena. Ese es un temazo. Ese sí. Un temazo. Pero espera. Ojo que... Pero eso te pone... A mí me pone así, tipo, sad. Para ponerme feliz le escucho a Mac Miller. Daylight de Maroon 5 me hizo... ¿Qué? O sea, me acompañó mucho en un momento muy... Ah. Muy vulnerable. ¿Qué pasa? En mi viaje, me quedaba un día más. And when the daylight comes, I'll have to go. But tonight I wanna hold you so close. Y me quedaba un día allá. O sea, una noche. Porque al día siguiente ya me tenía que ir al aeropuerto. Ah, yo pensé que te quedaste un día. No, no, no. Me quedaba un día más allá. Y al día siguiente, después de dos temporadas, ya me tenía que ir al aeropuerto. Y sonó esa música. En el atorio estaba, ¿verdad? Y sonó la música y... Sad. No, por favor. No, por favor. Pero después, o sea, tenemos... A ver, música para llorar, ponerle... ¿Verdad? Yo tengo un montón. Claro, pero... Abulto. Sí, pero si quieren estar felices, yo creo que otra música que te va a hacer hotelina es The Spins, de Mac Miller. Escúchame. Yo quiero saber... Si quiero estar feliz, ¿sabes qué escucho? Hip Hop. Yo quiero saber cuál es la música que ustedes, tipo, pongan en el... En el chat. Sí. ¿Cuál es su música que les pone triste y feliz? ¿Qué va a decir Juanjo? ¿Qué va? Con el luna. Dale Juanjo. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Por qué olero? ¿Con qué sale? ¿Con qué olero? Otro pensando así, Dios. Yo, por ejemplo, a mí vos me pones California Love. De Tupac y Dr. Dre. Y yo estoy, pero, saltando por todos lados. Así, Hip Hop, 90, Westcott. Westcott. Ahora mismo la que me pone muy feliz es la... Tupac y Dr. Dre. Westcott. Basta. Más justo dijo y su romera. Sí. Sí, sí, sí. Sí. En fin. La verdad que yo no sé. También algo que vi en TikTok, que es muy estúpido, pero que empiezo a creer. Es que, tipo, el tema del manifesting y escuchar músicas. Por ejemplo, si estás triste, no escuches músicas. Si estás feliz, no escuches músicas tristes. O si estás en una relación feliz, no escuches músicas de relaciones tristes. Ay, Dios mío. Había, bueno, una idea. Por ejemplo, no la escuché a Olivia Rodrigo, por ejemplo, si estás re feliz, enamorada, ¿entendés? Había un video. Y a Taylor. You betrayed me. ¿A Taylor? Pero, sí, sí. Taylor, sí. Pero, obvio, si hay músicas tristes de Taylor, no, ¿verdad? Escuché músicas de amor felices. El 70% de Taylor. Taylor no tiene el 70% de músicas tristes, discúlpame. El 65. No, discúlpame. La próxima vamos a hacer un análisis de cada álbum de Taylor Swift. Y vas a ver que... Bajo ninguna circunstancia. Vas a ver que... No, pero no te invito. Y te digo a vos que me estás viendo. No, y ni cagando. ¿Qué cosa? No voy a hacer ningún análisis contigo. Estás totalmente equivocada si pensás que eso va a pasar. Yo dije análisis acá con Floppy. Ah, sí. Pero si quieres ver, no, no puedes ver. Ah, no, yo... Y voy a mostrarte, ¿eh? Nosotras debemos todavía un episodio de Taylor. Y vas a ver que no todos son músicas tristes. Depende de cómo lo quieras tomar. Depende, hey, economista. Pero bueno. Ya tuvimos esta conversación. Sí, también. A propósito dije, te diste cuenta. ¿Te diste cuenta que dije a propósito? Sí, no. No sé. En fin. En fin. ¿Qué más no querés aportar antes de terminar? Eh... Tipo un little advice para las personas que de repente, para los artistas nacionales que de repente dicen, ¿cómo salto a que me noten? ¿Cómo hago para que me noten? ¿Cómo hago para empezar? En un país donde, seamos sinceros, yo creo que los artistas nacionales no tienen tanta repercusión. Es muy difícil. Siento que es... Siento que vas a tener éxitos si te vas a hacer un solo género, ¿verdad? Y es como que... No es eso. O sea, es... Acarrea muchas cosas. Porque es... Mucho tiempo. Invertir tiempo, dinero. Tiempo, plata. Sí, eso mismo. Es mucho. Y imagínate, tenés que estar trabajando. Y sabemos cómo Fairquit llegó a moverse por un tiempo hasta ahora. La verdad que... Que no se quedaba quieto en todo el día, literalmente. Y es algo que... Es mucho, mucho sacrificio. Sí, y lastimosamente, ¿verdad? Sería interesante, ¿verdad? Que... Que la gente se vaya animando, en serio. Que... Y que se le dé más bola, por así decirlo. Claro. Porque es un... Hay mucho talento. Y hay buen talento. Buen talento. Sí, yo estoy de verdad que hay buen talento. Que mucha gente deja. ¿Les ha pasado? Escuché una música de un artista nacional. Que vi en una playlist. Nunca escuché, por ejemplo. No sabía que tenía músicas esta persona. Y me gustó bastante. Estuvo muy buena. Ahí puso. ¿Sabes, Gina? Sí. O sea... ¿Por qué no decís? No. Ahí puso. Calma. Calma de miedo. Feliz o energía. Va aquí en blanco contigo. Bien. Temazos. ¿Sabes? En serio, no tengo. No me gusta autoponerme esa. Eso ya viene solo. Está bien. Pasa. Está bien. Está bien. Mi papá es así mismo. Mi papá me dice... A mi mamá y a mí nos reta. Porque nos dice que escuchamos música triste para ponernos más tristes. Él es así mismo. Menos por menos, más. Este de atrás viene y me dice... No me gusta esta música. Demasiado triste es. Y cambia. Y pone así... Muy bien. Está bien. Está bien. Pone así duqui por ahí. Es que no hay que escuchar música triste si no estás triste. Es lo que yo digo. Ahora, si estás triste y querés deprimirte más... Ojo que las músicas tristes... Pero las músicas tristes sanan bastante. A mí me gustan mucho las músicas tristes, aunque no esté triste, pero para cantar. Porque generalmente las músicas tristes... Y sentir la música también. No solo eso. Generalmente las músicas tristes dan gusto cantar porque son más cantables. Las músicas alegres son más, qué sé yo, gritadas, bailadas y qué sé yo. Pero... Es un momento de tranquilidad también en el que estás... Podría ser. Podría ser. A mí me gusta escuchar músicas tristes cuando estoy triste. Es como que de verdad, por ejemplo... No sé. Estoy triste y te voy a poner una música que vaya con mi mood y voy a llorar y a cantar así con todo. Pero después ya, estoy bien otra vez. Creo que eso es... O sea, como dije, menos por menos, más. Y sí. Y puede ser. O sea, nunca pensé en eso, pero sí. Digo, yo escucho más la música triste y me pongo a llorar cuando estoy triste. O sea, no hay tanto misterio. Si me siento triste, pongo algo del movimiento. Yo también. Yo también. O sea... O sea, ya pasé por esa etapa y no voy a negar tampoco. Yo depende. No cuando estoy triste, generalmente no suelo poner música del movimiento, pero me gusta de repente como para escuchar, relajarme. Pero no me ponen triste. Una música que me gusta mucho después de caer, pero no me pone triste. Yo, cuando estaba triste, en una época, ahora sí, 2015, 2016, más o menos, a bulto escuchaba en tus manos. Hijo de puta. Y era así. Porque decía así, mira. Y sobre todo la parte que dice, pongo en tus manos, toda mi tristeza y todo mi dolor. Y era así, toma, te regalo. Sí, no, no, por eso, o sea, de que escucho música del movimiento, escucho, pero no cuando estoy triste. Es como que... Es que la música del movimiento, sí. Es muy linda. A mí me calma. A mí no me pone triste, pero sí me calma mucho. Sí, a mí también, bastante. Es como que me dejan en un estado de meditación. Cero estrés. Everything is going to be alright. Y sí. En fin. Y se viene. No sé cuándo se viene, pero se viene. Y sobre todo, ahora no me acuerdo que hablaron de eso. El tema de sugerencias a otros artistas y eso. Sí. Lastimosamente, yo tampoco me lancé todavía. Entonces, no soy el indicado para dar sugerencias a otros artistas. O sea, igual lo que sí puedo decir es que le metan. O sea, la gente, y esto va mucho de la mano con el tema de por qué no tenemos repercusión los artistas nacionales. La gente te va a pudrir. No voy a pintar todo el color de rosas tampoco. La gente te va a pudrir. Claro, está el tema de la vergüenza y el tema del... Claro. Y yo paré, con 14 años yo lanzaba mis músicas a YouTube. Y era un desastre. Yo nomás me ponía a grabar sobre una instrumental descargada de internet, ¿entendés? Pero paré, ¿por qué? Porque la gente se burlaba de mí. Y, bueno, evidentemente con 14 años es muy distinto. Claro. Te afecta mucho más también. Pero... Pero, si hay pibes viendo y le meten, no paran. Repito, hace rato yo dije, yo me arrepiento de haber dejado de escribir mucho tiempo porque mi cabeza ahora mismo iba a funcionar a otro ritmo. Y es así. Y aparte, si vos grabas, ya vas a tener el... O sea, para cuando tengas 22, 20 años, si empezaste con 13, 14, vas a tener conocimiento de microfoneo, cómo cantar, cómo no cantar, qué hacer, qué no hacer, etc. O sea, todo eso te sirve. Claro. Ahí está la primera guerra que tenés que ganar para llegar a cierto lugar de lo que realmente queremos. Claro, claro. Porque vamos, o sea, sí o sí se pasa por eso y cuesta aceptar el... Voy a tener... ¿Qué tan fuerte y qué tanto yo voy a poder soportar esto? Porque, si vamos a ser sinceros, esa... Una queja, o sea, esa queja viene de tres personas, mientras hay cinco que están diciendo seguir haciendo esto. Y no solo eso. Yo te voy a decir algo que volvemos al tema de cuando me preguntaste qué esperas vos de la música. Yo te dije, yo espero acompañarle a la gente. A mí, y es difícil, yo no voy a decir que esto es fácil y que hay, yo digo no más, entonces cuesta muchísimo, es un trabajo interno súper importante. Sí. Pero, a mí, diez personas pueden decirme que mi música es una cagada también. Si una persona viene y me dice, hey, tu música me ayudó muchísimo en tal momento, tu música me encantó, la otra vez sonó tu música en la farra y yo bailé, qué sé yo, X. Yo ya estoy bien, ¿entendés? Me sirve. Y repito, es un trabajo súper difícil porque, en serio, evidentemente, lo negativo pesa más. Pero, tipo, el trabajo del artista es, literalmente, acompañarle al... Nunca le va a caer bien a todo. Claro. Es lo mismo. A nadie le va a gustar. A no todo el mundo le va a gustar lo que estás haciendo. Claro. Entonces, lanzate. A vos tampoco te va a gustar. Tirate. Yo no me puedo escuchar a mí. Imagínate. Sí, o sea, es un... Así como a mí no me gusta este artista, pero este sí, a vos te gusta ese que a mí no me gusta, y el otro... O sea, son opiniones, no hechas. Y es que la gente le escuche a los artistas nacionales. Y también... Con eso, tipo, tanto escuchamos Argentina, sobre todo Argentina, ¿verdad? Rock argentino, por ejemplo. Claro, rock argentino. Hoy en día, rap, trap, argentino. Escuchamos música colombiana, escuchamos música puertorriqueña. No voy a irme a Estados Unidos, ¿verdad? Porque son los dueños de la industria, evidentemente, claro. Pero después salen temazos nacionales, porque salen temazos nacionales. Y hoy en día, yo te pregunto, le pregunto a alguno de ustedes, ¿a qué artista nacional le escuchan ustedes? A Paico, Villarán. Paico, Villarán, el culto. Los mismos de siempre. Sí, sí. ¿Entendés? Porque los artistas emergentes... No tienen... Claro. O sea, la escena, y yo, con todo el respeto del mundo que les tengo a Paico, Paico a mí me encanta. Me encanta desde que soy chiquito. Villarán me encanta desde que tengo 14, 15 años. Los cachiporros, que son pioneros de esta generación en la música nacional, me encantan. Pero... Pero... Creo que también son artistas que en su momento empezaron desde abajo y empezaron sin un foco. Totalmente. Pero muchos sí tienen cierto tipo de... Pero lo que yo iba a decir es... Yo creo que va mucho también, depende de la suerte. Salamandra, llegué a 69, grupazos, grupazos. Salamandra hasta ahora es una de mis ondas favoritas. Sí, bastante. Pero, nos guste o no nos guste, la escena nacional nunca va a crecer si nos crece, si nos expande. Claro. No puede ser que hasta hoy en día les sigamos escuchando los mismos de siempre, no más. Claro. Vamos a seguir escuchándoles, claro, respeto. ¿A quién se merece respeto? Claro. Pero darle espacio a los nuevos. Claro, darle espacio a otros más. O si no, no vamos a crecer nunca. Y basta con eso. Que se nota que un montón de artistas nacionales emergentes la están remando un montón y yo creo que se merecen. No se abren porque ya no vamos. O sea, perdés más de lo que deberías de ganar. Claro, y es... Y basta también con eso de fulanito es un pila, menganita es una no sé qué cosa, su música es una cagada y no sé... Una cosa es que no te guste. Claro. Pero no por eso menospreces. No vayas a ser destructivo. Claro, total. Me llama mucho la atención también y me gusta esto de que en los bares, por ejemplo, sí se le contrate a gente no conocida. Claro. Porque es hacer todo un camino ya y por más que sea pequeño, hija de mil, vengo a lo que sé yo, esta noche toco en tal lugar. Es algo grande para esa persona y es el que logre eso. Ya es así, hija de mil, voy a tocar, no me importa en qué tipo de bar sea, pero la gente va a escuchar. Las primeras veces que yo toqué en bares, yo me acuerdo que eran así, las mejores experiencias de mi vida. Hoy en día, no voy a decir que no, pero como que ya estoy acostumbrada otra vez, ¿entendés? Otra cosa es si vos me decís, vamos a tocar a un auditorio, bueno, ¿entendés? Pero las primeras veces que nunca nos fuimos a verte tocar. No. Yo sí. ¿Cuándo? En Charles. ¿Por qué no me invitaron? Yo hablo con las dos en conjunto. Yo me fui. Yo nunca me fui. ¿Cuándo era? En Charles, de las Mercedes. Cierto, 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 cierto. Bueno, pero ese show estuvo complicado. Me fui a verte. No seas tan... Ese show no es referencia. Me fui a verte. Ese show no es referencia. Se ha pagado para verte eso. Yo me voy a verte en el santo cuando cantas. Ahí también te vi. Ese sí que nos cuenta. ¿Cuál es el 8 de septiembre? Ojo. ¿Esta es cuál es el corazón? No, el próximo. ¿Dónde? En el santo. Te iba a decir algo, pero no, creo que estamos en vivo. ¿Domingo? Jueves. Jueves. A mí me queda súper mal. A mí también. Voy a faltar a la facultad. Yeah, me too. Ok, en fin. Es lo que hay. Nos nos gustó tenerte como invitado, Fercu. La verdad que te portaste 10 de 10 invitados. ¿Pero había alguna duda? Excepto por la parte... Sí. Ah, muy bien. No mentí. Ok. Excepto por la parte que dijiste que casi, casi te fuiste todo y dijiste algo de Taylor. Estaba por derramar este alcohol. Pero muy buena porque estamos en vivo. Y está tu hermanito. No tenía nada que ver. Pero pobrecito. En fin. Gracias, Fercu, por acompañarnos en este episodio. Te esperamos de vuelta en otro episodio. Cuando te digas. Cuando, o sea, terminamos ya con la guitarra, con un tuki-tuki, una peñita. Cantarnos. Que te aprendas una canción de Taylor. No mentira. Qué piso. Ojo. En fin. Va a ser. Puede ser, Neil. Sí. Difícil cantar nomás, pero... No, pero a tú. Tengo que adecuar. A tú, sí. Claro. ¿A tú qué? A su manera. Ah, yo sí que a tú. Bueno. Gracias. También ya nuestros dos episodios anteriores están en YouTube y en Spotty subidos. Bien. Así que, eso. Bien, bien. Y bueno, les queremos mucho. Once again. Nos pueden seguir en Instagram, arroba, llamarlo como quieras. P.I. 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 Yo soy Flo. Yo estoy como Flo Herrera. Hicielo. Yo estoy como Cieli Santa Cruz. ¿Y Fercu? Fercu barra baja ochenta. Ay, qué difícil. Fercu, cantalo como quieras. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno. No como ese percusionista. Bueno. Estúpido. Es que encima después dijiste y tipo era así, tanto seguido. Sí. Bueno. Eh.